¿Qué es el lavado de manos antes y durante la preparación de estos alimentos? Actualmente no existe evidencia científica que compruebe la transmisión del coronavirus a través de los alimentos. Sin embargo, resulta fundamental poder reforzar las medidas de higiene para asegurar la inocuidad de nuestros alimentos. El lavado de manos antes y durante la preparación de estos es muy importante. Con agua y con jabón por al menos 20 segundos, lo que equivale por ejemplo a cantar cumpleaños feliz dos veces. El separar y manipular de buena manera nuestros alimentos evitando la contaminación cruzada de alimentos crudos con nuestros alimentos preparados es una buena medida. Por ejemplo, tomando en consideración el uso de distintas tablas, utensilios, cuchillos para evitar el contacto. La cocción de los alimentos a temperaturas adecuadas, así como la refrigeración de alimentos perecibles, nos mantendrán más seguros del crecimiento de estos microorganismos dañinos. Algunas de estas medidas nos pueden ayudar a mantenernos más seguros durante este periodo de cuarentena en el que estamos viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!